PUNK NEW Necesito que sepas hacer ya PALMSPIN Para que te sea más fácil Bueno, vamos a empezar con el PALMSPIN de toda la vida Y lo que vamos a hacer es que aquí Lo vamos a atrapar así Ok Así Creo que era así Vamos a bajar la mano y bajar el dedo Para atraparlo Bueno, luego de eso es simplemente cosa de que En vez de atraparlo Hagas este movimiento Subas el dedo un poquito circular Haciendo este movimiento circular Haciendo este movimiento circular Y... Sáquese un poco la mano Ok Es... Básicamente es... Y algo para hacerlo continuo sería Lo mismo que hiciste para atraparlo Bueno, puedes hacer eso Es exactamente como lo atrapaste al principio Pero... En vez de hacerlo después de un PALMSPIN Con TAM Lo haces con uno de PUNK NEW Un plástico Buscad en TAM En TAM En TAM Gracias por ver el video Hay que dar el tutorial Mucha suerte, adiós